¡Marcela Carvajal! ¡Fuerte el aplauso a Marcela! ¡Wow! ¡Wow! Yo no sabía que había público en vivo. ¿Usted dijo vamos a grabar sin público? ¡No! Bueno, hola. Pues si quieren, lárguense de acá y no vuelven más malditos. ¡Se me van! No, porque pagaron, me da cagada. O sea, ¿tú pensaste que esto era puerta cerrada? Sí, más o menos, sí. Ahora, es público que viene y paga sin saber quién es el invitado. Eso es lo interesante acá. No es como en Yo, José Gabriel o esas cosas que les dan un refrigerio y van y les toca grabar ocho programas en un día para que les... Acá les toca. Lo que les toque. Les ha tocado una mierda, realmente. Hoy no. Hoy les tocó. ¡Uy, gracias! No, porque es arrancando el año. Mañana está una mierda, pero hoy... Pero hoy no, hoy no. Gracias, sí. Eso está bonito. No, la verdad es que no se imaginan la nota de bienvenida que me dejó, Juan Piz. Una nota. Allá atrás. Quedé enamorada. ¿Quieres leerla o algo? Ah, ¿la tienes ahí? La publiqué porque me pareció tan bonita. ¿Quieren oírla? Sí. Ah, ya dejen de responder a todo, maldita sea, como si les pagáramos. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Le acabo de publicar una impresión muy linda. Dice, Marcela Carvajal. Mariquis, no me lo van a creer, pero cuando mis esclavos, mis esclavics me dijeron que tenía una interview con usted, casi me da un heart attack. O sea, güeyón, voy a poder verle ese abdomen tan mega top en real life y no me lo puedo creer. Me dijeron que está obsesionada con esa damier y se la pasa working out. Güeyón, más de vale que no me salga con esas cacorradas acá porque le he hecho, es que tengo que acercar la pantallita, le he hecho, le he hecho qué. Sí, así es como que está aprendiendo a leer, ¿no? Le he hecho, marica. O sea, mi único esfuerzo en la vida es ser administrador de herencias. Real. Cuando no estoy en Turquito o jugando golf y no pienso ser más, marica. Ojo, güeyón, porque también tiene que admitir el pleasure que le debe dar que un man muy rico y que está tan rico como yo la haya invitado a este show. Además, siéntase de más honrada, de más honrada porque abrimos season con usted. Yo veré esa espalda, marica. See you, Marcy. Ay, ¿no está lindo? Está lindo. Oiga, ¿la parte linda cuál era? O sea, no entendí. Nada, pues que me conocía, que le gusta mi abdomen. Te estás dando garra con eso. ¿Solo trabajas abdomen? Ay, me encanta. El abdomen. Sí. ¿Y es una obsesión con el abdomen? Es que detesto la barriga. Ok, besa un gordo y te emputas. Váyase, váyase. Eso. Ya, mejoró el panorama, ¿no? Maldito lechón de mierda, total. Ay, qué pecado. No, no sé, no. No sé si es una obsesión, pero me gusta. Además, es el centro del cuerpo. Y para teatro, para teatro, el plexo solar está ahí. No sé, es... Y si uno está sano, la digestión está sana, no tiene por qué haber... Un gordito no podría ser teatro, digamos, porque... Claro que sí, sí, sí. Pero tendría que actuar de gordito. Lo llamaron... Estás acá, no por actor, sino porque necesitamos un actor gordo. Gordito. Pues, digamos que tiene ciertas limitaciones. No, cualquiera puede actuar. Cualquiera. No estoy diciendo que no. No. ¿Qué? Para mí lo importante es... Ya estoy preocupado por la respuesta. No, cualquiera puede actuar. No, cualquiera puede actuar. Lo maravilloso de la actuación es que cualquiera lo puede hacer a cualquier edad, en cualquier forma, no importa. Lo que sí es muy importante es la salud y el bienestar. Ok. ¿Qué opinas? No sé, que de muy... Necesitamos un trago, ¿sí o qué? Sí, no, echemos trago. Un flaco es más rápido. No haces... Te dije, la agilidad y la cosa. Muchos dislikes en esta entrevista a todos los gordos. Maldita sea, tengo que hacer ejercicio. Entonces, te tengo regalos y sé que eres obsesionada con el tema. Ah, ¿una pesa de cuánto? Yo no la había ni pensado. ¿Cuánto será así como una tía? Cuatro. No sé, pero esto no es... O sea, cuatro no sé. No, pero era para que estuviéramos en la entrevista y como estás obsesionada, estás así. Ahí dice cuatro, cero, cuatro. Pero no es cero, cuatro. Esto tiene que ser como diez kilos. Pero sí, es cero, cuatro. No, menos cinco. Ok. ¿Esto son cinco o siete kilos? No sé. Acá, estamos toda la entrevista así. Con un pitillo y el macalá. En esa posición, en esa posición te puedes hacer daño. Yo me hago daño como usted. Hay que cuidar a Juanpis. Hoy quede enamorada de Juanpis. Entonces, ¿cómo es la vuelta? ¿Acá? Exacto. Esa. Hay que hacer... Ah, pero sí sabes. Hay que hacer como toda la vaina así. O sea, ¿en tu juventud hiciste? No, nunca he hecho. Realmente me parece ñero en el gimnasio. Todo el mundo sudado en un sitio allá. Mirando y la otra con el culo allá. Todo es fatal, ¿no? En el gimnasio todos sudados. Son mantecosos. Son mantecos. Pero cuando se juega golf y en el turco también se suda. En el turco se suda, pero estás en el turco. Y todo el mundo está aplastado con las huevas ahí caídas. Sobre la balbosa. Horrible. Es hartísimo entrar a un turco porque son viejitos ahí aplastados. La huevita ya hay un momento en una edad donde se aplasta y se va y se adhiere a la forma. Son unas gónadas caídas. O sea, menos mal a las mujeres, menos mal la mayoría de los turcos son para cada sexo. No hay mixto. Entonces hay mujeres, hombres porque las mujeres creo que sí son más bonitas de... Totalmente. Pues uno no es que diga... La verdad, sí. No, sí, no. Es que estés en el acto sexual y digas, qué hueva tan divina. No. No, no vas a... ¿De quién son huevas? No. No, no vas a... No. Tienes toda la razón, no. Sí o no. Es una cosa inmunda. Ahora, ahora. Ahora. Mi hueva es linda. Ahora. Yo tengo una huevita. Es linda. Es chévere. Es pulida. Pero no. Si hay, por ejemplo... Hay más bonitos que otros. Claro. ¿O no? Total, como los gordos. Hay gordos y hay flacos. Es mal, las mujeres sí nos contamos. Los hombres también se cuentan, las mujeres también nos contamos. ¿Y qué tal lo tiene? ¿Sabían, señores? Y nos contamos si lo tiene bonito, feo, grande, torcido, largo, delgadito. ¿Llegan hasta la forma y todo? Claro. O sea, ustedes dicen, ¿pero qué? ¿Era encapuchado o era...? No. Oh, sí. Bueno, sabía que... Y hay unos que son como torcidos también, como... El de pipí torcido es chévere. Es como un delfín ahí. Es como la foto de un delfín. Ven a Florida. Rosado. Ok, ok. Y hay colores también y todo. Claro, claro. Depende del personaje. Sí, pero... Depende de qué tanto le dé el sol también. Sí, sí. Pero así que no diga la hueva bonita, no. No. Ahora, hay huevonis. Es distinto. No, déjame señalarme. Sí, hay huevones. No, yo entiendo las cosas, soy un imbécil. Sí, me han dicho... Tampoco tanto, o sea, entiendo las... El wiki. Dos horas para un whisky. De verdad, estamos secos. ¿Tú no estás seca? Estoy seca. Pero hemos hecho agua, vino, lo que sea, aguardiente. Tenemos pericles. Si quiere... Pero tú... Todas las noches. ¿De verdad? O sea que lo tuyo son los narcos. Sí. Un poquito. ¿Qué tal la doble moral? Ok. ¿Esperamos el trago o arrancamos? No, sigamos, sigamos. Mire, tengo también tequila. No, me tomo un tequila y me muero. Mire, es fresco que esto siempre empieza suave. Uno va calibrando cómo está la Britney, la invitada. No, pero si ya estamos hablando de huevas y de penes, ya esto está grave. Sí, si no se calentó esto con huevas, tienen huevo, de verdad. Míreme este. Este tequila. ¿Ah? No hay posibilidad. ¿No? No. Esto la mata. No, sí, no, ya. Termino diciendo pendejadas. Entonces tómate uno. No. Marcelita, oiga, usted está... ¿Qué, van a hacer ejercicio, van a hacer algo, no? ¿Acá? Pues... ¿No van a bailar, un bailecito? No. Ok. ¿Sí? Nos deberían bailar. ¿Ellos? Sí. Pues si tú manejas la baila, porque yo no voy a empezar arriba, no. No es la forma del programa. ¿Y tú qué tal eres para el baile? Muy mal. ¿Sí? Sí, yo no bailo. Yo tengo amigos que la sacan a bailar, pero yo me la llevo a la casa. Yo, huevo, no voy a estar allá estudiando. No. ¿No te parece lobo? No. Me encanta bailar. ¿Te gusta bailar? Me encanta bailar. ¿Y qué bailas, digamos? Chicos, si ella dice bailar, no tienen que poner algo tropical, por favor. Es que, de verdad, ellos creen que esto es desuso show. Que ellos hablan y yo digo una mierda de tinkini. No. No. Me gusta la salsa. Ok. Me gusta el rock. Me gusta el pop. ¿Por qué estás mirando tanto al gordo? Ya me preocupé. Me gusta el rock. Me gusta la salsa. Pongamos a bailar a Juampis. ¿Qué dicen? Ya he bailado en muchos programas, de verdad. ¿Ustedes lo han visto bailar en algún programa? No. Para empezar el año, vale la pena verlo bailar. ¿Qué lo ponemos a bailar? ¿Reguetón? Champeta de pronto. ¿Lo ponemos a perrear? A ver, un segundo. El programa es mío. Me importa un culo. No tocan o hasta hoy trabajan. Pongámoslo a bailar rock. No. Salsa. Ok, salsa. Pongámoslo a bailar salsa. A ver, muchachos. ¿Vas a bailar conmigo, verdad? Obvio. Muchachos. Con el gordo no voy a bailar, o sea. Ah, pero nalga con nalga, eso estuvo lindo. Y ya, eso es todo. No es tan difícil. Ay, mira. Y entonces te enseñaron, ¿en el coaching? ¿En el qué? ¿En el coaching? No, 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 no. O sea, tú tienes más calle de lo que admites. No, se lo juro que es. ¿Wampis tiene más calle de lo que quiere admitir? Se lo juro que no. Wampis va rotos a bailar salsa, ya me di cuenta. He salido con lobas, me ha tocado. Y si uno va a salir con la lobita, pues le toca pegarse su pasecito, tin, 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 y listo. Pero así que yo diga, vámonos a un bar de salsa, ¿quién era? ¿Dónde vas a bailar salsa acá? Digamos. Salsa cámara. Salsa cámara. Eso suena muy petrista, horrible. ¿A dónde vas a bailar salsa cámara? Cosa tan, me vomité, me vomité. Salsa cámara. Salsa cámara puede ser. Sonza, lo menos es si sigue existiendo. Creo que quebró. ¿Sí? Sí, quebró. Hace rato no salgo. Lo último que fui, salsa cámara es mi sitio. Café Libro. El de la 93. Sí. Sí, porque al otro lado, ni idea. Yo no cruzo. Tú no pasas. Es que Palermo, una mierda así. Hay posibilidad que yo baile salsa en una vaina que se llama Palermo, o no sea. Ok, ok. Y ya, no hay, no sé más. ¿Ustedes saben sitios para bailar salsa dónde? Se ve rico el whisky. Le traen unos putos vasos para calentar. Nos va a tocar tomar vino. ¿Ah? No, no, no. El whisky está. O sea, la fábrica de McAllen es acá arriba. Ah. Está fresca. Lo que no entiendo es por qué se demora. Como escogimos al gordito, pues obviamente se demora. Ok. Le tengo regalos para empezar. No hemos iniciado la entrevista. ¿Qué puedes creer? ¡Más de yoga! Sí. Ay, me hacía falta. Nunca había visto a alguien tan emocionado con esa cajurrada. ¡Miren, para que le ponga también otro. Ay, esto me encanta. ¡Ah! Puta, como es multiorgásmica. ¡Ah! No, le doy el otro y acá, mejor dicho, una explosión. ¡Ay, bandas! Puta. ¡Ay, qué nota! ¡Ah! Una cuerda para saltar. Y este lo compré para regalar. Muy bien. Bien, mi libro. Uno normalmente lo que espera es que la invitada traiga su trabajo. No, la invitada le importó un culo que había sacado un libro. Entonces lo compramos ahí en la librería nacional y acá está. La librería nacional no nos patrocina porque acá no leemos, ok. Simplemente ahí lo compramos. Entonces, ¿quiere regalárselo a alguien? ¿A un gordo? ¡Chévere! Ahí tengo tips de comida, por ejemplo. ¿Y los gordos pueden hacer yoga o...? ¡Claro que sí! Pero si hay una postura y lo manda para un lado. De pronto una tetilla está tan pesada que ¡pum! se le va. Hay que aprender a equilibrar entonces las tetillas. Ok. Miren que la mitad del público no se rió de lo que dije. Quiere decir que la mitad del público es gorda. Miren, ¿sí? Ok, entonces tú escoges. ¿Quién lo quiere? Eh, pero no, pongámoslo. Ponemos una pesa y el más pesado se lleva. Pues entonces aquí ya sabemos quién gana. La gente dijo, ¿cuál es el personaje ahí? El comentario fue pesado. Bueno, más pesado que él no, pero el comentario sí. Bueno, no. ¿Qué, con una pregunta? Sí, me gusta. ¿Te gusta? ¿Cómo se llama la obra de teatro? ¡Ah, marica! ¡Qué cabezazo, qué cabezazo! Marica, viendo Bravísimo todos los domingos uno, algo le agarra a Marcelo. ¡El que se sepa una! ¿Qué obra de teatro va a hacer, cómo se llama la obra de teatro que va a hacer Marcela? Que ya estrené. Que ya está. ¡Que lo disfrutes! Increíble el oso que hacen por un libro, ¿no? La gente es muy loba en este chochal. Colombia, hueón. Por eso somos un país del tercer mundo en un único mundo. Es impresionante. Ah, pero es la gente más adorada. Ah, sí. Empezando por ti. Gracias. Creo que nos vamos de motel los cuatro. Marica, all in. Y el whisky muy rico, ¿no? Es delicioso, sí, ¿pa' qué? Bueno, March. March. Iniciamos. Cuando quiera, puede creer que no hemos iniciado. Así es esto. Ok. Entonces es como que no sabemos pa' dónde vamos. Sí, está haciendo frío, después calor, después frío. Exacto. Sí, te hace pelotado varias veces, pero vuelve y te cierras. Sí, sí, vuelve otra vez. Como que si te saco algo deportivo, ves. ¡Oh! No, esto me hace muy feliz, muy feliz. ¿Por qué? Esa obsesión, todo el día a las cinco de la mañana estás... No, a las cinco no hay posibilidad. No, menos. No soy buena madrugando. Ok. Ese ejercicio es de las siete. No. ¿Ocho? Nueve, diez. No, seamos maricas, o sea... ¿Y te estás quejando de los gordos? O sea, eres una morsa. No eres gorda porque la vida te hizo así. Eso dicen mis amigos. A las diez de la mañana estás haciendo ejercicio. Por ahí. Ok, muy independiente, ¿no? Realmente. Sí. O sea que no tienes nada fijo en la vida. ¿No tengo nada de qué? Nada fijo. No. Porque pues uno a las diez sin mierda que hacer. Eso es algo encantador de mi oficio y algo complicado de mi oficio. No es estable. Ok. Espérate que ahí viene nuestro churro, el JP Club. Siempre mandamos lo más lindo del JP. Con hielo. Por favor, ¿yo por qué le estoy hablando a él? Y el vaso era para qué? Para timarnos. Solito. Nos mandó el gobierno, alguna mía. Como se lo toman los que saben. ¿Usted alguna vez en su vida había visto este hielo? Mírenlo. Ay, como las... Ah, así no lo tomamos los que sabemos. Salud. Salud. Usted me contaba, es una vida inestable, ¿no? Sí. Ah, sí. Tu marido debe disfrutar, ¿no? No, es... No, 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 no. Sí, yo soy ruiditos, sí, la verdad, sí. ¿Soy ruiditos? Soy ruiditos, sí. Ok, no, me he dado cuenta. O sea, no tenemos... No hemos hecho ni así, solo recibes algo. Ay, ruiditos. Ruiditos Carvajal. Sí. Estás cagada en el frío. Pucha, sí. Toma nosotros. Se calienta y se calienta. Pero, ¿qué ruido va a sacar? Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Entonces, hay que improvisar. Ok, lanza la pregunta, dale. ¿De qué estamos? Ya hablamos de huevas, vamos a hablar de otra cosa. Sí. De la inestabilidad de la vida, no, porque me puedo poner trascendental. Terminamos llorando. No. No hemos tenido el primer show donde la gente llore. Chévere, ¿no? El 2023 puede ser distinto. Sí, un año para llorar. No, ojalá no, ojalá no. Que sea un año de cambios, que a todos nos vaya bien, que todos tengamos prosperidad, salud, crezcamos, maduremos, conservemos el medio ambiente, esas cosas. Ok. Arriba. Mucho amor. Pase, amor. Mucha marihuana en tu vida también, no solo, no solo. Y sabes que la marihuana y yo no somos amigas, no. Entonces, ¿cosas más fuertes? No. ¿Lo estás pensando? No, la droga y yo, no. He probado, pero no, no, no. No, pues, marica, si te di ese pacito y te emocionaste, o sea, con un pase matas a alguien. Exactamente. Sí, o sea. Y con marihuana andaría, no, no salgo. Ok. No, no, no podría funcionar, no. Es una vida inestable, me refiero al trabajo, no hablemos de lo que de pronto querías hablar, no sé. Pero el trabajo, porque es un sube y baja todo el tiempo de no saber si hay trabajo y esa, si no ahorra, se jodió. Si no ahorra, te ven a ti toda diva, pero en un taxi, o en un bus, o en un cebollero. Más o menos, pero sí, sí, la vida del actor en general, sobre todo en Colombia, es complicada porque, de verdad, si no ahorramos, si no tenemos otros incomes, se complica la cosa. Ok. Tu mamá no quería esto, ¿no? No. Terminaste estudiando psicología, la javeriana. Sí. En los Andes no. Ella dijo… En los Andes me presenté a antropología, entonces dije, ¿dónde pasé primero, en antropología o en psicología? Y pasé primero en psicología. ¿Te sirve más para los personajes? Antropología también me hubiera servido para los personajes, todo sirve para la actuación. Todo sirve para los personajes. Todo. Sí. Pero la psicología, me enamoré del psicoanálisis y me quedé con psicoanálisis y hacía teatro, paralelo a mi psicología y pensé que la actuación iba a ser un hobby y no mi vida. Pero terminó siendo mi vida y la psicología mi hobby. Sí. Tengo entendido que le haces consultas a gente que no tiene como… mire, levanta los deditos igual a mí. Javeriana. ¿Tú dónde estudiaste? Yo en el CESA. ¿En el CESA? Administración, dos semestres. Jajajaja. ¿Cómo heredé? Dije, ¿para qué hicimos? Sí. Más maricas y ahí se quedaron todos, ahí tengo todavía amigos. Están. Ajúhá. ¡Ajúhá, cunard! Eso estuvo muy paraco, weón. Me gusta, me gusta, vuélvelo, repítelo. ¡Ajúhá, hijueputa! Ahorita nos llega el cumpleañero sobrevolando acá. Cumpleaños y es de la Fuerza Aérea El muchacho Esto quedó como un programa de sábados felices Un aplauso a la gente de la Fuerza Aérea Que nos acompaña Y a Jenny La reina de la papa Que nos representa en Nueva York Jenny es otra que está cumpliendo Años en el público y me dijeron Que les mandara saludos y les di Perdón me ven cara de animador maldita sea Para salir en mi show A animarlos y a celebrarles el cumpleaños Igual lo hice porque soy un bacano Entonces subí a Juan Acá a celebrarles su cumpleaños Si es de la Fuerza Aérea Casualmente O sea nos falta un alcalde por allá de Ráquira Una mierda así Para que este programa se vaya a la mierda Brindemos por eso Por lo de sábados felices No porque el programa se vaya a la mierda Ok Gracias ¿Entonces en qué íbamos? No Tuviste un orgasmo muy Muy weird Ah si Muy militar Muy militar Muy militar Exacto Ahuwa kunat Ok Pero uno puede sacar todo eso También En el acto Porque siempre vamos a lo sexual No sé No porque vamos No eso es plural Porque vas tú No No perdóname ¿Quién ha puesto el tema de huevas? Ah pero ¿Quién tiene el orgasmo? Es que también no es quien pone el tema ¿Quién empieza? Ah Pues digo Mierda por Dios ¿Qué es esto? No No Yo estoy tomando trago Entonces me contabas Muy inestable Estuviste en la javeriana Hiciste parte del grupo de ese unicentro De los billos De los billos Los billos Estaba pensando en billos De los billos Que era Sí Como una pandilla de atracadores top De clase alta Había de todo Había de todo Había de todo Y cuando yo fui billi No se les llamaba billis Los billis Eso fue un nombre que le pusieron después Pero yo me Siempre me rehusé a usar Los saquitos de rombos Los penny lovers Te acuerdas Es más revolucionaria Me gustaba el botín blanco Los cinturón de taches Me rapé Tenía un mechón blanco Te rapaste Te corrijo ahí Pero tu madre Fanicita Murcia Nos dijo que era mentira Que era mentira Ella no se acuerda Que cogió al peluquero A pellizcos Ok Eso ella no lo dice Pero ella dijo Es mentira Y díganle en el programa Que es Mentira Una mentira absoluta Que ella nunca se rapó ¿Le dará pena Que esto se sepa siempre? Bueno Rapar Rapar No Pero si me bajé el pelo Entonces acá tenía Y tenía una colita atrás Ah pero ya vamos En que no fue rapar No no fue rapar Ah porque para uno rapar Es militar Pero pregúntale a mi mamá ¿Por qué cogió a pellizcos Al peluquero? Llamémosla Te regalo minutos Entiendo que eres actriz Entiendo que eres actriz Entiendo que eres actriz Ya uno ve la situación No hay trabajo Está haciendo teatro Es entendible Toda de los suyos Porque yo vengo con tarjeta Tengo iPhone Con tarjeta prepagada Tres quince Tres quince No pero no lo vamos a decir Al aire Sí Llamen a mi mamá Y la molestan No imagínese todos Hola es que yo estoy En el show De One Piece Mucho gusto Soy Jenny Jenny por favor Debe estar dormida Qué pecado No, no está dormida Nueve y catorce Está más despierta A ver, a ver ¿Fanny? Sí ¿Qué hubo? Con Juan Pablo González Pombo Juan Pablo Acá estoy con Marce Es su hija ¿Y qué atan? Acá tomando Y tomándonos unos tragos Orgásmicos Ah, con cuidado Con cuidado Esa es mi muñeca Fresca, pues ya La muñeca ya está Un poco despeinada Pero sí ¿Cómo le está diciendo? Muy bien Aquí felices Pero quería que Nos afirmaras Si realmente Ella se rapó No, si pellizcó Al peluquero Pero vamos con lo de La rapada primero Ya después con lo del peluquero Ella no se rapó Nunca Yo no sé De dónde se inventó eso Que yo recuerde A mis hijas Nunca Nunca las dejé Abandonadas Dije ¿Cómo no iba a salir Yo si la iban a rapar o no? Si iba a rapar o no No Ella ¿De dónde se inventó eso? Tal vez Que le conté Pero un poco más alto De lo que ella quería ¿O qué? Fanny Fannycita Calmémonos un segundo Vamos a calmarnos Fanny Ya sé dónde salió el personaje Hasta que la plata No se pare Muy bien Ella fue mi inspiración Pero total Para que lo sepan Ella fue mi inspiración ¿Qué es lo que dice Pastela? Ahora ya no sabe Que ustedes la están oyendo Óyeme Que cogiste a pellizcos Al peluquero Eso dice ella Que sí se rapó Y que cogiste a pellizcos Al peluquero Pero que eso no lo cuentas No Que le cortó el pelo Muy corto Pero que se rapó Es que Es que la palabra rapada Yo entiendo Que es cuando Se rapa la cabeza Sí Los esquíes No No Nunca se rapó Pero viste Cómo Cómo salió Nunca O no Nunca Pásenmela Está con ella Pásenmela Que ahora sí Me dieron ganas De raparla Esa hijo de madre ¿Dónde anda? Pero viste Aquí en el show Fanecita Ah Ok Bueno Caiga Caiga Yo acabo de Acabar Ya estoy Y acostado A ustedes Para acostarme Levántese Y venga Y rap Rapamos a su hija A los dos Es que me provoca Es a cogerla A mechones A quitarle Los de pela Por pelo No se preocupe Yo me la llevo Y la cojo a mechones Un abrazo La llamo mañana A tu espanicita Ok Un abrazo Chao Abrazo Que duermas Un abrazo Chao 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 Bueno Ya saben Ella fue mi inspiración No nos dimos cuenta Donde no estuviera Acostada Viene hasta acá De la manchone Dígale Ya cálmate Fue hace 20 años Pase más Pase más Ay sí Sí No quieres echar cuentas Porque pase mucho ¿Cierto? Pucha El tiempo pasa Sí Mi mamá No Por ejemplo Se voltean y Bueno sigamos Mi mamá Ya me da pena Marcela Que es este programa De mierda Bueno sigue Pero sí Sí Los voy a cambiar No te preocupes Mañana Es que Trabajan en Rappi Son benecos Me sale más barato Pero no están Obstaculizando Ninguna vía Oye ¿Por qué los de Rappi No paran en los semáforos Ni en los pares Ni ¿Por qué? ¿Por qué? O es impresión mía Pero verdad Yo veo que las Bicicletas de los de Rappi Las motos Ellos no hacen ningún pares Es una mierda naranja Y andando un manchón Porque van súper rápidas O sea Los manes tienen 10 minutos O el domicilio es gratis Uno va a vaina así Entonces Marica Los manes De verdad Si a uno le toca pagarle El domicilio a otro Digo Marica Las huevas Yo me hago matar En esta situación Uno ven eco En Rappi Recibiendo poca plata Dicen 10 minutos Para llevarle el domicilio A la persona Le toca hacerse matar Para llegar Entonces está mal Está mal la política De la empresa 11 minutos Me pagas el maldito domicilio Está mal Está muy mal Van a hacer una denuncia Desde Juan Piso No, ya la hiciste La acabas de hacer Entonces no hay lío Está mal Esto que no lo vayan a editar No, esto queda ¿Qué si editamos? La parte del gordito De la tetilla De la tetilla Esa fue mía A mí sí me vale huevo A mí también Oye, tu mamá Ella nos contaba Que te agarraba la cola En el colegio A todo el mundo Sí Pues mi mamá Y todos somos En la familia Muy cariñosos No, pero o sea Ya uno llegara al colegio Y cogele el culo A la hija Ya Entonces nosotros Seamos como Mami No Entonces ella Se iba brava Con nosotros Porque la rechazábamos Pero pues ella No, no Aquí no En la casa sí O sea, como En la casa sí Pues sí Y ahora lo veo Con mis hijas Porque también soy con Y yo No No Y yo Ay, sí Me acuerdo Es una cosa ya De los Murcia De una obsesión Con el culo Sí Con las colas Sí Ok Sí Porque si nos controla Cuando hay Cuando hay Cuando hay Por ejemplo Yo tengo un culo triste Entonces en mi caso Tú eres como un bafle Exacto Entonces como que no No hay No hay No hay Entonces ahí No pellizca Ay, espérate Que será el micrófono No, al frente Al frente Al frente Al frente para que la gente vea Me tocó sentarlo Está chiquito Está chiquito Sí, es como un comercial De Johnson & Johnson Es una colita Ojalá De crema número 4 De crema número 4 Un culito de bebé Ojalá No No Se lo juro que sí Sí No, no te creo Y es la gotica De crema número 4 Cayendo sobre Sí He prestado el culo Ok Ok No Ey, ey Se me calman Que de ahí No sale mi plata Malditos Malpensados Jenny ¿Quién es Jenny? ¿De verdad Quieres conocer a Jenny? ¿Quién es Jenny? Jenny es una migrante Colombiana Trabaja en Rappi En Nueva York Ok Ok Jenny, sube Podemos ponerla ahí De florero Si quieres Oye, tu mamá Tengo entendido Que Te mandó a hacer un trabajo Estabas trabajando en algo Pero ella era quien Pagaba el sueldo Y tú no tenías ni idea Esa historia es divina Es una historia como de Blanquitos en problemas Como decir Marica Ella necesita trabajar Yo me invento algún Tipo de labor Y le pago Y que no sepa Que soy yo la que está pagando Nosotros Era Navidad Tendríamos Mi hermana y yo No sé Siete Y seis años Y ella Le dijo a una señora Que tiene un almacén al lado Que nos contratara Para empacar regalos en Navidad Obviamente lo hacíamos horrible Y nosotros Que ella les va a pagar Pero era mi mamá La que le daba la plata A la señora Para que nos pagara a nosotros Es cierto Marica Cuando no hay pobreza Ponemosle alguna mierda Cuando no hay necesidad Pero aprendimos A empacar regalos Y aprendimos A valorar A valorar El trabajo Y recibir El sueldo ¿Cuántos años tenías Cuando pasó eso? Siete Tanto menos O sea Esa explotación infantil También un poco Ahí Muchos años tenía Ella estaba mal Económicamente Y te puso a trabajar No Recibía No Pero si es una buena lección Yo creo que para Que todos los papás Le enseñen a los hijos Que las cosas no son gratis Que las cosas no son gratis ¿Tú lo has hecho con tus hijas? No Más o menos sí Y ahora que estamos en Estados Unidos Por ejemplo Es más fácil Y mi hija por ejemplo La mayor Ella la reconoce Pero bueno Pero es que eso es una tara Esa es una tara Que tienen los colombianos Porque todos los trabajos Son dignos Todos Pero no O sea Para ti de pronto no Pero todos los trabajos Son dignos Si eres niñera Si paseas perros Si eres mesero Todos los trabajos Son dignos Y en Estados Unidos Cualquier persona Sin estratos Lo puede hacer Entonces las niñas En los colegios Aplican a ser niñeras Por ejemplo Claro es Estados Unidos No es lo mismo Ser niñera en Estados Unidos Que acá en Soacha No es lo mismo No es lo mismo Ser paseador de perros Acá Pero Juampis Esa es la tara Que tienes tú Esa es la tara Que tienes tú Esa es la tara Que tienen muchos colombianos Así soy Que vamos a hacer la campaña Para que se quite esa tara No, no hay que hacer Esa campaña Sí Juampis Vamos a hacerla Vamos a hacerla Juampis Como es esa mierda Que es que Adopta pero no No compres Marica Que es esos gosques Que sacan de mierda Marica Tú vas a Estados Unidos Y no hay un perro de calle Todos son divinos Como ellos Y no hay nada más bonito Que un gosque Es maniero El que lo lleva No se sabe Quien es el adoptado Ahí Si el perro Si el perro Lleva al paseador O el pasado Yo no me estoy riendo No que No me estoy riendo No yo sí Porque a mí me dan risa A mí me dan risa Los colombianos Pero Claro no es lo mismo Estar de mesera Ya hay que ir Marica La hija de la carvajal Que oso No O sea es Estados Unidos Es top Se vuelve top Viajar Que están en Los Ángeles Si vio las chinas Tan pilas En Hooters No Bueno no hay Hooters En Los Ángeles No todo es digno Perdóname En Los Ángeles No hay Hooters Ah no allá no Te quedaste en Miami O sea lo tuyo Se quedó en el sur No Papi te estoy viendo Quedadito No me refería a eso Me refería al Cooters Papi se está pobre Ay marica Se lo juro que no Marica si quiere le presto Que usted es la que está Levantándose a las 10 de la mañana Sin trabajo Usted es la que está Haciendo teatro Usted es la que está Haciendo teatro Pero Esperen Tú no En qué están trabajando Estoy en hombre Ellas 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 Lo tuyo ya lo hablamos Ahorita fresca Hay tiempo Hay tiempo después De otro whisky No 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 ¿Qué qué? No sé qué qué No Que tus hijas En qué están trabajando Allá Todavía nada Pero la mayor Ya está aplicando Ay Y la chiquita Toda divina Ella puso letreros En el barrio Diciendo que cuidaban niños Pero que eran Ella con una amiguita Que tenían 12 y 13 Entonces Tenemos 12 y 13 años Y somos muy responsables Y cuidamos niños Entonces Pusieron los letreros En todos los postes Y Esos numeritos Para quitar Para que las llamaran Y como a los Cuatro días Me dijo ¿Por qué nadie nos llama? No Colombiana Y de 12 años Imagínense la responsabilidad Somos colombianos Cuidamos niños Llegamos de ilegales Porque seguramente Los papás Me llamo Jenny Jenny es ilegal Jenny Hay muchas Jennys Juanpis También hay muchos Sí Somos un nicho Muy chiquito Que hemos Robado a este país Hace muchos años Existimos Estamos muy presentes Y seguiremos trabajando Para ustedes Exacto Ok Juanpis El presidente de la gente Próximamente Cheers ¿Va a tocar? Sí Estoy Como vamos va a tocar ¿Sabes? Estoy en proceso de él ¿Sabes? Dale Voy a meter y voy a mandar Toda la mierda Y vamos a quedar Solo los ricos acá Dándole trabajos A los pobres Que es lo que más necesitamos Sin ellos No podríamos existir Realmente Salud Oye Estás viviendo en Los Ángeles Pero te viniste A hacer teatro A Bogotá Quiere decir Que está una mierda El trabajo en Los Ángeles Como actriz Está jodido Sí Cuando buscan latinas Yo no tengo El prototipo de latina No Hay que oscurecer el pelo Negrear la piel Y sale Entonces Romper el Estereotipo de latina Porque yo soy una latina Soy latina Soy colombiana Entonces me preguntan ¿Pero sus papás Son colombianos? Yo sí ¿Pero sus abuelos también? Sí Las que creen que somos negros todos O sea Llevo Generaciones y generaciones Colombianas Pero Es que West Coast Tiene una influencia Muy fuerte mexicana East Coast Es distinta Y hay cabes Hay que Pero la estoy peleando allá Y estoy aprendiendo Está bien Me gusta ¿Estás de extra sin parlamento? Estoy de extra sin parlamento Allá atrás así Hago comercial Hago comerciales Hago voice overs ¿Duro? No Esa parte no Porque es lo mío Duro es cuando Tengo que hacer otros trabajos Ayuda a caterings Hago lo que él hace O sea Esto te toca hacerlo En un evento Y estás otra vez en eventos De impulsadora Y para los anglos No Y un colombiano Marcela Marcela Jenny Marcela ¿Tú me haces un fan? Yo estuve en tu show Agua Se miel Gracias Él y yo nos entendemos No, eso veo Él y yo tenemos nuestro Llegó allá a hacerse pipí Me va a comer a la caramajal Bueno voy a llegar Donde la pulga ¿Donde la qué? La pulga ¿La pulga? Mi amiga la pulga Ah, te estás quedando Donde tu amiga O sea la situación Del teatro No da Para que te alquilen Un apartamento Y vivas Estás donde alguien Que se llama la pulga Mi pulguita Yo te veo muy bien Divinamente O sea Entras y todo el mundo Se emociona Pero estás donde una amiga Que se llama la pulga Y eso De pronto por eso No te está saliendo Trabajo en Los Ángeles No estamos haciendo Las cosas correctamente Diremos llamar a la pulga A despertarle Y decirle que me espere La podemos llamar ¿Cuál es el número de la pulga? Es así Llémoslo al aire Para que Después del programa ¿Aló la pulga? Sería del putas Bueno Marica Me salieron unos niños Ahí de poner pantalla Qué raro Dile que no se duerma Que me espere Listo ¿Y por qué no la trajo Así esta amiga suya? Porque estaba cansada Y estaba trabajando Es psicóloga Especialista en crianza Y pueden seguir la página Se llama Sistema corriente Se fue para la miento ¿Alguien no le van a abrir? Ya se durmió Ok Complicado Crianza en mente Si quieren saber tips Si quieren preguntas Si quieren ser mejores papás Que es algo que nos hace falta A todos La pulga La pulga Y su página Son maravillosas Para papitos Y mamitas Si Para los papitos Y las mamitas ¿Por qué hablan así? ¿Por qué dicen así? No tengo ni idea Yo no tengo hijos Ni voy a tener Ni me importa Pero si te has dado cuenta Que ahorita hay una palabra nueva Como tal ¿Tal? El como tal ¿Por qué? Como tal Todo es como tal Sí ¿Por qué? Es una cosa nueva Como tal Pues porque es como tal Y punto Sí Como tal Pero por Se volvió una moda El como tal Pero el papito Sin mamitas También es Es complicado ¿No? No Y si uno entra al hospital Y dice Bueno la mamita puede salir Pero como tal Uno no quisiera salir Oye tu papá Tu papá En vez de llevarte O de llevarlos A parques de diversiones Te llevaba a ver partos ¿Muertos? Muertos Sí yo aprendí Muy lindo Sobre la anatomía En medicina legal Él hace autopsias Entonces por ejemplo Decíamos Papá Papi Ya Deje la cacorrada Pero déjenlo en paz Pidió agua Y además no le tiembla El pulso Gracias Por ejemplo le decíamos Papi ¿Por qué las mujeres Dan leche? Entonces Aquí está la glándula mamaria Y esta glándula No ¿Cómo se saca el cerebro Para después Poderlo mandar al laboratorio? Entonces ¿Cómo se hace? La anatomía humana La vimos en vivo Y en directo Con cadáveres Muy tierno Tu papá Por eso No quise ser médica Gracias No ¿Y por qué quisiste Ser mamá Después de todos los partos A los que te llevó Tu papá? Por mucho tiempo No quise Claro ¡Ah! ¡Ah! Un trauma Uno a los siete años Si eso duele tanto Yo no quiero No quiero No quiero No quiero Sí O sea que fueron un error Tus hijas Se están enterando En este momento No, fíjate que mis hijas Fueron muy, muy planeadas Muy pensadas Muy deseadas Y me esperé Hasta Hasta que cuajara Hasta que cuajara El papá correcto Sí Ah ¿Y sí? Sí Es el papá Es un papá espectacular ¿Sigues Con ese papá? El papá sigue con las hijas Sí Es el papá de las niñas Es el papá de las niñas Y es un gran padre Es un gran padre ¿Hace cuánto se separaron ya? No nos hemos separado todavía Ah, eso sonó lindo Ok, yo entendí Sí, es el papá de las niñas Pero conmigo nada que ver Ok ¿Cuánto llevan ya? 15 años ¿Sonaste acotada? 15 años 15 años Ok ¿Lo conociste a él De una manera Como rara Te contaron Te contó la pulga Nos contaron un poco La pulga Sí, nos contó Como que tú siempre Invitas gente ahí Que ni idea Porque estaban ahí No, les cuento ¿Quieren que les cuente? Porque Juan Piz No se sabe bien la historia No, pues Bueno De pronto comencé A recibir una llamada De un tipo muy querido Oye Marcela ¿Cómo estás? Ah, lo escupé Tocaitán Ah Y era súper querido Oye, necesito hablar contigo Y era tan querido Que me daba pena Preguntarle Beto, ¿qué? ¿De dónde te conozco? Pero era tan querido Y tan familiar conmigo Que nunca Nunca preguntaron Yo, mira No puedo esta semana Hablemos la otra Yo dije Ya no me voy a volver a llamar Tres semanas llamándome Hasta que ya me dio pena Le dije ¿Por qué no nos encontramos En el pomerillo? Y me fui con la pulga Y con la mamá de la pulga Y les dije Por esa puerta Va a entrar un señor Que yo debo conocer Pero no sé quién es Que se llama Beto Gaitán Pero no sé quién es Y de pronto entró Y yo dije Ah, sí Claro El amigo de mi hermanito Y ahí Re Re Conocí a Beto Porque a Beto Lo conocí toda la vida Porque era amigo de mi hermano Ok Siempre estuvo ahí Tu gran amor Fue De verdad Es un hombre espectacular Bellísimo Además Claro Es el churro Es un hombre bello Sano Y yo estaba ya lista Para ser mamá Y después de salir un tiempo Le dije Bueno Que hubo chino Yo Mi reloj biológico Está a este lado Mi reloj biológico Corre Yo quiero ser mamá ¿Usted qué? No, no Yo también quiero ser papá Ah bueno Listo, hagámosle Hagámosle Yo, ¿dónde es? Vamos ya Listo, en la cama Y empezaste ¡Ah! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Se hizo Chocapic Ok Gran historia de amor Muy rápida, ¿no? Un huevo que entró por el pomerillo Y ahí quedó Estaba haciendo hasta que la plata no se pare Ah, fue en esa época Y está haciendo una obra de teatro Astor Plaza Astor Plaza 8 de la noche ¿Cuántas funciones? Viernes y sábado Domingo 5 de la tarde Y nos quedan 4 fines de semana ¿Llevas ya cuánto? Uno Es como si llevaran una temporada larguísima Y ya se va a acabar 11 ¿Cuántos llevan? Un fin de semana ¿Cuántos quedan? Dos Se acabó ¿Era express? Sí, un poco Esta obra la venimos haciendo con el flaco que ya 11 años 11 años ¿Y el flaco cómo está actuando si los gorditos no actúan tan bien? El flaco ya perdió el nivel actoral que tenía antes No, no, para nada Para nada No, yo no he dicho que los gorditos no puedan actuar No he dicho eso Perdón, se me sale Vicky Dávila y pergiverso las cosas Perdón No, no, no Típico No pongas en mi boca palabras que yo no he dicho Exacto No, no, no Lo que estoy hablando es de salud, de bienestar, de sentirse bien, ágil Ahora si un gordito se siente bien, ágil y es saludable, maravilloso El flaco está actuando espectacular como siempre Es un gran compañero Y me encanta trabajar con el flaco Por eso llevamos 11 años haciendo hombre con hombre y además ¿11 años? 11 años 11 años Para mí esta obra es un clásico No, y es Es un clásico Y es parte de la alimentación ya de tu familia Desde hace 11 años O sea, es como bueno Pero, a ver, hablando de comidas y de gorditos Es como hacer el amor con una foca You wish I wish I fuck Es verdad Podemos evitar eso Mire Hablando de comida y todo Tú nunca has engordado Y tengo una historia Oh sí, claro que sí Si fuiste una gordita en un momento Oh sí Ah no, ya me acordé para que fuiste una gordita Y no te iban a dar el papel Para pecados capitales Uy sí Dijeron Usted está pasada aquí Vean pecados capitales Los primeros capítulos Yo soy una papita Soy una arepita O sea, estoy Y me acuerdo de algo diciéndome Bueno, usted es lujuria Hay que adelgazar En donde carajos está Omaña me dijo Hay que engordar Hay que engordar Van a sacar pecados capitales Pero ya remake No Sí, sí, sí Uy, pecados capitales Son muy chéveres ¿Sí o no? Sí A ti te salió algo en HBO Que se cayó en esa época Se cayó ese proyecto Y tú volviste a llamar Y ya tenían a Rudy Rodríguez Uy Marica Uy No somos Luis Carlos Vélez Pero hacemos el trabajo Bien hecho Y llamaste Y dijiste algo Por favor, te lo pido Y entonces alguien dijo No, está pasadita de kilos No me cabe en la cámara Pues no cabe en el Estaba Repuestica No te acuda No te acuda O sea, no actuabas bien Por lo de No, he dicho eso No pongas palabras Se me sale el Vicky Perdón Perdón Sí Hice un piloto de HBO Por lo que también me costó Un gran problema con Fanny Mickey Porque estaba haciendo Monólogos de la vagina Y estábamos también Una temporada Monólogos Fue también un clásico En el teatro Y fue una obra Muy exitosa Y me salió Ese piloto En Estados Unidos Y le dije Fanny, por favor Te lo suplico Necesito hacer eso No es fácil Que uno lee Pues HBO Lo llame Lo llame Te lo suplico Y en esa época No nena No nena Tú tienes acá un contrato Y yo Y me escapé Escapaste Me fui Tenía Marcela Gallego Ya había medio ensayado Fue horrible La verdad Fue horrible Y Fanny te odió Me odió Me odió Después nos reconciliamos Pero me odió Y hice ese piloto HBO Ese piloto Se congeló Dago me había llamado Para Pecados Capitales Yo le dije que no podía Después ese piloto Se congeló Y entonces yo Dago por favor Por favor Yo quiero Y ahí estaba Frank Ramírez Que era mi Pues fue mi papá Y Dago me dijo Bueno Esta repolludita Pero bueno Hágale Heavy Heavy la televisión De esa época Sobre todo Era muy chévere Pero también buscaban Cierto Todavía Sí Cierto tipo de televisión Siempre va a buscar Esta la mujer La No sé No he hecho televisión Pero los Los actores Los buenos actores Siempre van a ser Indispensables Total Eso que están haciendo ahora Que es que metamos a este Porque es influencer Entonces nos va a llenar No va a funcionar Porque no sabe actuar No sabe el oficio ¿No? Yo creo Entonces no les funciona Entonces dice Marica Pongamos de protagonista tal No sabe actuar Pero tiene 5 millones de seguidores No es su público además Yo creo que lo de los seguidores Es tan relativo Y la fama Hoy en día También es Tan relativa Y tan efímera Y tan desechable Y tan rápida Entonces No sé Me parece desechable Me parece que la gente Que es famosa ahora Hay un influencer Que tiene No sé 5 millones Y yo no tengo Mucha gente no tiene ni idea Quién es Uno no sabe cuál es el oficio Que hacen En qué son buenos En qué influencia Porque son influencers Es un fenómeno curioso Es muy raro Mira yo 2 millones 500 mil Influenciando a quién A nadie Soy una hijueputa A la guerra Pero es que tú representas Algo muy importante En nuestra sociedad Sí, claro La extrema derecha Con toda Y entonces Esa representación Hace que seas Interesante ¿A qué hora nos vamos? Sí Sí, total Claro Pues hay un contenido Pero a veces No hay ningún contenido Ok Gracias por decirlo Porque a mí me han dicho De todo Mapis Es interesante ¿O no? Gracias ¿Y qué hizo ayer? Estuve con una foca Huevón ¡Me puta! Eso estuvo lindo Marica ¡Ah! Y lo que no vas a creer Es que tengo gente En el techo Ah, por eso es que Es la gotera Sí, sí, sí Claro La gotera La gotera no es agua Realmente No La gotera es un mar de sangre Como en este país Amén Amén Es normal Acá Mira Acá es muy chévere Este país Porque se arma un verguero Con esto de Shaki y Pique Cosa que me alegra De verdad En el alma Porque lo que logramos Hacer en esos días Fue maravilloso Y también Hubo la muerte De 20 niños En la Guajira Por desnutrición Entonces Es chévere Porque Tapas todo este verguero ¿Y quién va a hablar De lo de la Guajira? Nadie ¿Me entiendes? ¿Dónde? Entonces estamos Como en ese show mediático Que es tan bonito Y tan necesario El despecho de Sí Exacto Y cómo la gente vive En la relación de ellos Y mira el invierno Que estamos viviendo Los derrumbes Que estamos viviendo La falta de vías Que estamos viviendo Y quién habla De la deforestación Por ejemplo Esto también Lo editamos Por favor De la deforestación De la falta De planeación En la urbanización De la ciudad De las ciudades De las carreteras Mal planeadas De la corrupción De la ganadería No coman cuento Coman carne Se los digo con toda Sí Muy bien Hay que saber De dónde compramos Lo que consumimos Es lo que llaman ustedes Ganadería responsable No sé qué Cacorradas Por ejemplo Sí ¿Qué es qué? Yo voy O consumir local O consumir colombiano O consumir de la gente Que produce aquí O por lo menos Muy cerquita A Cuando dicen ganadería Responsable Es que es Una vaca Que es responsable Que trabaja Que va día a día Y hace sus labores Pero imagínate La maravilla Una vaca trabajadora Una hijueputa La maravilla Para un ganadero Poder decir Que su ganado Es responsable O sea Que hacen el trabajo Se levantan solas De un territorio De un territorio Donde había selva O bosques Y eso es posible Donde no había Claro Y eso es posible Esa es otra campaña Que vamos a hacer Desde Juanpis ¿Yo? No, pero tiene que haber plata Yo Olvídese Que yo no me voy a meter Hay plata porque la gente Va a comenzar a comprar Donde sabe que Puede trazar De dónde viene Lo que está comiendo O sea Todo ese tema Que están ahorita hablando De sacar A toda esa gente Que está metiendo Ganadería en el Amazonas A otros lugares Donde no hay Como todas estas selvas Es lo que ustedes De alguna manera Quieren como Empezar a hablar Por ejemplo No me llamen Por ejemplo Me estás dando En donde no me debías dar Porque es que es Directamente al bolsillo Y muchos países Sobre todo Europeos Están muy preocupados Porque no saben De dónde sale la carne Y ya veron Sellos de la Unión Europea Sí Donde le van a exigir A los países De dónde viene Esto que ustedes Me están trayendo Ahora Hemos chiviado CDs No vamos a chiviar Un sello No vamos a chiviar Un sello Y hue puta Que diga Hue puta Producto colombiano De ganadería Responsable Perro Y Jenny Así en la carátula Con las ubres Pero ahí Voten por mí ¿Y de qué sirve Juan Piz Toda esa plata Si no vas a tener Dónde disfrutarla? No vas a tener Ni playas Ni mar Ni bosques Ni aire Ni agua Espérame un segundo Porque lo estás exagerando A mí me queda De vida Pongámosle Máximo Unos Treinta y cinco años Bueno Le estoy dando Muy duro a mi vida Y Me queda Ese tiempo Dicen que Marica Que esta mierda En treinta Cuarenta años Ahora los pájaros Tirándole a las escopetas Después abusan de mí Se arma un mierdero Allá en redes sociales Marcela Carvajal La foca Me violó Alias La foca Oiga Claro Entonces que le quede A este planeta Cuanto Usted que es todo ambientalista Si seguimos así Como está el planeta Como lo conocemos Cuenta, sesenta Cincuenta años Cincuenta años Por eso Tú no vas a estar Tú no tienes hijos No ¿Ves? O sea lo tuyo es el egoísmo Total Qué estupidez Yo decir Marica Saquémosle Todo lo que podamos Hasta que me muera Toda esa mierda Toda Se mueren ustedes Vale huevo ¿Quién disfrutó? Yo No es un gran plan Y esa es la filosofía Que nos tiene Donde estamos Cada uno piensa A ustedes Ahora donde estoy yo Tú estás en el sofá Esperando trabajo En Los Ángeles Este es mi programa Tú estás en tu show En mi show Y Vamos a hacer ¿Eres feliz? Sí Sí, sí, sí Ok Soy muy feliz Ok Sin hijos Tienes familia Tienes esposa Tienes esposa Mis papás viajan mucho Mis papás viajan Y estoy saliendo Con muchas hembras Te levantas Y te levantas Y te sientes pleno Sí Sí, me siento bien Bien, bien, bien Ok, salud Salud Cheers Por los egoístas Marcela Marcela Empieza hasta que la plata Nos separe Sí, yo estoy muy bien Muy, muy, muy bien ¿Me alegra? Sí Cuando lo piensas solo en uno Sí, se levanta pleno Marica Yo me levanto en un lugar Muy chévere Mil trescientas hectáreas Ganado Caballos Todo tipo de deportes Vistas Empleados Y no hay basura Ni plásticos en tu finca No, en mi finca no No Alrededor, sí Son ustedes Los colombianos Son una basura Es el rezo de basura El resto es basura Estos hijueputas Pa'l río Sí Ok Y eso, eso Pensaste que me ibas a joder Pero no Yo soy un man muy feliz Ok Muy, muy feliz Te lo juro Y cuando tengo un pedo Cuando estoy muy triste Pa' Ma' Tún Chimpin Porque yo no lloro Facturo Soy una loba Que factura Sí ¿Qué tal Esa filosofía? Sí Pues marica Entonces es mejor facturar Que llorar Qué cosa tan Me pareció muy inteligente Y hace quedar muy bien parado Ese feminismo de hoy en día No, no, no Eso no es un feminismo Sí, porque todas las feministas Salieron a decir Sí, nosotras facturamos Fíjate que muchas feministas Salieron a decir Que no No tienen nada de malo llorar No, sí No deben llorar Porque son unas berracas Marica El otro día salí con una vieja ¿Pero quién dice que llorar? ¿Quién dice que llorar? ¿Para tú? Tú eres la que facturas Paga No, marica Me echaron hace un día No, paga No, que facturas Malparida Paga Sí Ahora Yo sí creo que es mejor llorar Yo sí creo que es mejor Poder expresar sentimientos Yo sí creo que es mejor Yo creo que uno no debe llorar Y si llora en silencio Escondido Y que nadie lo vea Porque qué va a decir la gente Es mejor facturar Toda la vida Marica Llorar sobre plata es hermoso Llorar con dólares Ahora Hay gente que llora en bolívares Y eso es fatal ¿Esos son bolívares? Nunca has visto uno, ¿cierto? No Eso estuvo Acá hay cinco millones Me costó ochenta mil pesos En el centro los venden Obvio cuando voy al congreso Les digo a ver Pásenme cinco millones más Me contaron un chisme hoy, Juapis Vótalo Venezuela está mejor ¿Está mejor? ¿Mejor qué? Mejor ¿Mejor que quién? Mejor que Colombia Cualquier país está mejor No 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 ¿Está bien? Hay que preguntarse ¿Por qué? ¿Por qué? Para el próximo programa Listo ¿En un año? Cuando esto sea Venezuela ¿Venezuela sea Colombia? No Esto no va a ser Venezuela ¿No va a pasar? No Cosas que uno tampoco averigua ¿Quién invita, no? Yo iba con una entrevista Como muy por encima Muy chévere Y usted se puso a hablar De medio ambiente Empezó a juzgarme a mí Estigmatizarme En que nosotros somos así No sé qué mierda Y me parece muy feo Estás dolido No No estoy dolido Porque ahorita se me quita Pero solo piensa una cosa ¿Qué? Estás facturando Mira, mira cómo me pongo Sí, 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 sí Rico, rico, rico ¿Te invito a ver la obra? ¿De una? ¿Cuándo? Pues no dijiste ahorita Igual yo veo este programa Y ya sé qué día es No, mentira Viernes, sábado Viernes, sábado, domingo ¿Pero de verdad ¿Cuándo vas? El domingo ¿Y a qué hembra vas a llevar? No sé Me toca mirar en Tinder O en Bumble O sea, ¿te toca en la aplicación? Sí, porque ahorita sabes Que el mercado está muy grave ¿Por qué? Uno no va a salir a la calle A decir Tú No Hay veces sigo en el carro Y veo gente en Transmilenio Pero es muy pay Les digo En ese bus Que van como tres pegados No se saca una Pues trato de buscar O sea, ¿de tres no sale un caldo? Ah No No Un caldo de menudencia Es bien feo O sea, ¿tú ya no levantas? No, me levantan No, te toca en la aplicación Sí No, es chévere ¿Sabes qué chévere? Sí Como sí, sí No, no Es chévere Cuando me gusta Sí, sí, sí Es como tener el poder en el dedo Ah Desde el putas Ok, sí ¿Cómo vas? Como está el mundo, ¿no? Todo acá Sí No acá Todo es acá Entonces a mí me encanta que sea acá No acá Por eso yo soy O sea, que lo que escoges es súper guau ¿Ah? Lo que escoges está Pues no hay apellidos Me salió Estoy así De pronto Jenny Está a cuatro mil kilómetros Está en New York Sí Llegamos al final de este programa Porque son las diez Y la pulga no te va a abrir No me va a abrir Sí Pero yo me voy en este momento Ya le digo porque Usted cierra el programa Y dice muchas gracias Y responde dos preguntas ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Pachuchis? No ¿Verdad? ¿Para qué me dejas sola? Te lo juro Y le he dejado un buen Chao Fuerte el aplauso a Marce Tiene como quedó Tres Bueno Último sonidito Salud Gracias por estar aquí Los veo en el teatro Los veo en el Astor Plaza Oigan Chandas filantrópicas Acá pasan muchas cosas Que ustedes ni siquiera ven O sea Así que aprovechen Y compren los tickets Para vernos en vivo Acá Si quieren ver Nuestras interviews Sencillo Acá en The Juan Piz Live Show Quieren ver nuestros sketches Aquí Dale click Los esperamos Y entren ya Al teatro Punto co De Juan Piz González Un abrazo See you later Alligator ¿Señor?